Hoy vamos a hablar de un hijo cuando no quiere vivir con los padres y hay rechazo por parte del hijo e incluso aparentemente odio por algo que ocurrió en el pasado. Vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar a partir de una carta que he recibido, que es una carta estremecedora, pero nos deja una enseñanza muy importante. La voy a leer la carta y después vamos a hablar del tema. Hola Rabino Schlesinger, me encantó la historia que cuenta del hombre que hizo un acto de bondad en el video La bendición de los hijos. Y quiero hacerle una pregunta. Yo tengo una hija que actualmente tiene 12 años, pero desgraciadamente tuve una pareja que la quiso abusar. Yo no quise denunciar porque no la quisiera, sino porque en México las leyes no se llevan al pie de la letra. Pero unos amigos se la llevaron y se la quitaron. Desde ese momento la dejé de ver por más de un año. Y cuando quise rescatarla, ella no se quiso venir conmigo. Y me escribe que hizo unos separadores con el fin de difundir un video de un rabino y muchas otras cosas. Ya no sé qué hacer porque muchas veces he llorado, pero el saber que vivir en el sufrimiento no es agradable a Dios, pues evito al máximo ponerme triste. Rabino Schlesinger, ¿qué me puede recomendar? Yo también leo los salmos, pero nada. Y a pesar de que he hecho Teshuvah, Teshuvah es arrepentirse, y le he pedido perdón, ella no quiere saber nada de mí. Shalom, Fátima. Así es lo que me narra Fátima que ocurrió con la hija, y lo que mencioné, que hizo separadores de un rabino y muchas otras cosas que hizo para difundir las enseñanzas de los rabinos y de la Torah. Todo eso está bien, pero hay que considerar algo que ocurrió en el pasado. Una expareja quiso abusar de la hija y no denunciar en ese momento, eso impacta en la formación de la hija, en el aspecto psicológico. Es algo que influye notoriamente, queda traumada para toda la vida la hija. Entonces no se puede pedir ahora que en forma repentina o automática, la hija responda a la madre del modo que la madre espera. Porque hubo un momento de quiebre cuando la quiso abusar ese hombre, la expareja de la madre en este caso, que no es fácil de olvidar. Es un momento terrible cuando la quiso abusar, que es un trauma psicológico que queda, que es imborrable, es algo terrible. Y cuando le cuenta a la madre, y no actuar en ese momento, en ese momento corresponde a ser jugarse completamente por el hijo, remover cielo y tierra, hacer todas las denuncias, aunque en el estado no sean justos y no tomen en cuenta, pero remover cielo y tierra, poner la denuncia y hacer todo, irse con la hija del país y aunque no sepan si va a haber pan para comer ni ropa para vestir, pero hacer algo como para que está con la hija completamente, abandonar la pareja, aunque en ese momento era expareja supuestamente, estaba con la pareja, demostrarle a la hija que se está jugando por la hija, aunque esté en juego su situación económica, su situación amorosa y todo. Porque si no la va a perder a la hija, la va a perder, como vemos aquí, ahora que se hace. Y si uno quiere decir, utilizar otros medios, no voy a estar bien con Dios, pero el momento en que uno tuvo la prueba, uno puede ahora estar bien con Dios y Dios acepta a la persona. Dios acepta a la persona que se retracta y que hace teshuva, como dicen las señoras, dicen que se arrepiente de la conducta pasada, Dios la acepta con los brazos abiertos, porque eso quiere Dios, quiere que la persona se rectifique. Sabe que uno no es perfecto, quiere que se rectifique, pero la hija, ¿qué tiene que ver la hija? Ahora, Dios no quiere hacer un milagro, como expliqué en otros vídeos, de cosas fuera de lo común, fuera de lo natural. Como por ejemplo una persona que no tiene un brazo, que le crezca el brazo, una pierna que le falta, que le crezca la pierna. ¿Por qué? Porque Dios puso las reglas de la naturaleza para que vivamos sujetos a las reglas de la naturaleza, y Dios hace los milagros, si la persona lo merece, de manera sobrenatural, que no se dé cuenta, que uno pueda confundirlo con algo natural. Así hace Dios los milagros, porque quiere que dentro de este mundo físico terrenal, no se le vemos a un mundo supremo. Ese es el secreto de la recompensa, y también lo contrario, si uno incumple la voluntad del Eterno, pero si uno cumple la voluntad del Eterno, hace todo lo correcto en sus ojos, en este mundo, la recompensa es muy grande. Pero para que pueda existir esa recompensa, uno debe estar dentro de lo que es la naturaleza, y a partir de eso revelarse. Y si Dios hace muchos milagros, uno le pide y hace muchos milagros, eso siempre es dentro de la natural. Por ejemplo, si uno le pide, Dios, por favor, dame sustento, necesito, y una suma de dinero importante, porque tiene muchos gastos, Dios, por favor, dame esta suma, porque lo necesito, y uno hace realmente cosas, méritos, reúnen méritos, y Dios escucha a la persona, pero no le va a surgir una mano del cielo con un pan de oro, un pan de oro de un kilo de oro, para cubrir todas las deudas. No, Dios le envía un camino, pone en la cabeza de otra persona la idea de que vaya a visitar a esa persona, y le dé el dinero por alguna razón, una herencia, o algo, una persona que no tiene descendencia, y decidió dejarle la herencia, o le llega una herencia por alguna razón, o algún otro tipo que el Eterno hace, que las cosas parezcan naturales. Pero aquí, no le va a cambiar el chip a la hija, el Eterno Dios, para que piense diferente, porque al ser humano Dios le dio libre albedrío, y no le va a quitar el libre albedrío, porque está fuera de la naturaleza, Dios le dio el libre albedrío a la persona. Por lo tanto, si uno se arrepiente, Dios lo va a aceptar con los brazos abiertos a uno, porque a uno, uno ahora se comporta adecuadamente y todo. Pero no le puede pedir uno a Dios, Dios fuerza a mi hija, para que mi hija ahora perdone todo lo que le hice, y sea mansa y tierna conmigo, y venga a mis brazos. No, porque le está quitando el libre albedrío. Y Dios no quiere que la persona no tenga el libre albedrío, quiere que sí tenga el libre albedrío. Por lo tanto, aquí Fátima me está reconociendo, y yo quisiera decirle palabras solo de consuelo, y palabras de esperanza y todo, pero depende de ella, depende de lo que haga ella. La situación es esta, hubo algo grave. No se le puede atribuir aquí un error a la relación, porque tiene derecho a tener, formar una pareja con un hombre, tener una familia, casarse, tiene derecho. Si se equivocó en el hombre que eligió, ella no lo sabía en ese momento. Si ella sabía, ya el error está desde el principio. Uno tiene que ver. Si uno ve reacciones que son fuera de lo común, el hombre es abusador, o es ebrio, o es drogadicto, o es delincuente. Bueno, ya uno ahí, uno sabe lo que está haciendo. Si no se aparta, es problema de uno. Si uno tiene que jugarse y escaparse, porque hay personas violentas que no permiten escaparse, irse a otro país, o tomar una decisión que uno no sabe cómo va a subsistir, pero a veces hay que hacerlo. Si no tiene un hijo, ¿quién lo va a proteger a ese hijo? Si no es uno. Por eso es importante, si uno detectó algo, tomar la decisión que tiene que tomar inmediatamente. Y al hijo demostrarle todo su amor, que está a muerte con el hijo. Si no puede pasar lo que pasó ahora. Y bueno, es importante eso. Tomar la decisión correcta, en el momento correcto. No dejar pasar ni un instante. De jugarse por los hijos, en un momento difícil jugarse por los hijos. Creerles, jugarse. Nosotros vemos algo que nos enseña Moisés, un hombre muy inteligente, que se comportó como un padre con todos nosotros. Era el líder, el que rescató a los hijos de Israel, de Egipto, que Dios lo designó a Moisés. ¿Por qué lo designó a Moisés? Porque él tenía la sensibilidad para compenetrarse con los problemas de cada ser humano. Y él escribió el libro de Job, Moisés. Y en el libro de Job, él escribió que Job ofreció holocaustos por todos los hijos. Ofrendas, holocaustos, porque tal vez pecaron. ¿Qué está demostrando ahí? Job era un hombre perfecto, íntegro, sí. Pero ahí estaba desconfiando. ¿Por qué tiene que decir, tal vez los hijos pecados? Confiar en los hijos. Confiar, demostrarle su confianza. Toda la confianza. Hasta que no se demuestre que hicieron algo malo, indebido. Pero confiar, tener confianza en ellos. Enseñarles, sí. Instruirlos, sí. Advertirlos, no hacer tal cosa, no hacer tal otro, sí. Pero confiar. Y si cuentan algo que les ha ocurrido, tal cosa, confiar en ellos y defenderlos a muerte. Porque eso es importante. Eso va a marcar el futuro, la relación de un padre con el hijo a futuro. Como vemos aquí, ahora cómo recuperar algo que, después de lo ocurrido, un intento de abuso y sin denuncia. O sea, quedó en la nada. La hija lo sintió a eso. Lo vivió en carne propia. ¿Qué se le puede pedir ahora? Lo que yo recomiendo es esto, y que también está escrito en los sabios. Entonces, él puede pedir a Dios que cambie la naturaleza, que le cambie el chip a la hija. Ahora, no se puede. Eso no se puede porque no es natural. Sería algo antinatural, que no está dentro de este mundo. Tenía que ser algo que cambie la naturaleza de este mundo, y fuera del libre albedrío. O sea, que no corresponde. Pero que sí, pedirle a Dios hallar gracia en los ojos de la hija, pese a lo que pasó. Hallar gracia en los ojos de la hija. Y demostrarle constantemente que está arrepentida por lo ocurrido. Y enviarle regalos constantemente, y pedir, orar siempre por el bien de la hija. No querer traerla así a sí. ¿Por qué? Pues al quererla recuperar, eso ya sería una reacción de ser una madre posesiva. ¿Qué es madre posesiva? Es de mi posesión. Yo tuve al hijo, y ahora es mío. Es mi posesión. Lo quiero retener. Quiero que haga lo que yo quiera. Eso tampoco estaría bien ser una madre posesiva. Por lo tanto, pedir por el bien de la hija, respetarla, enviarle regalos, orar, que le vaya bien a la hija. Que vuelva, que no vuelva, eso es decisión de ella, de la hija. Pero siempre pedir por ella, porque esté bien. Recitar salmos para que su hija esté bien. Para que esté bien, para que sea feliz. Para que pueda superar todos los problemas y sea una mujer llena de amor, llena de felicidad, llena de paz. Pese a todo lo que ocurrió y recitar por ella salmos y plegarias y pedir a Dios para que sea una buena persona y tenga todo lo que necesita. Y no tratar de ser posesiva, ni tratar de, por la fuerza que venga, eso no está dentro de las posibilidades y no es nada productivo. No va a volver así. Sino pedir para que la hija tenga todo lo que necesita para ser feliz y enviarle regalos constantemente. Demostrarle que quiere la madre un acercamiento hacia ella, pero nunca tratar de forzarla a nada, ni pedirle que vuelva a nada. Solamente demostrarle que la quiere. Demostrarle que la quiere, por todos los medios que estén a su alcance. No criticar a nadie, no criticar absolutamente a nadie, porque de quién es la culpa aquí. No hacer una denuncia en el momento correcto, no juzgarse en el momento correcto de quién es la culpa aquí. Por eso, demostrar, demostrar mucho amor, todo el tiempo amor, 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 regalos y pedir por ella. Aunque ella no lo esté viendo, pero pedir a Dios por ella, para su felicidad, para que esté bien, eso puede generar un cambio. Pero no actuar de modo forzoso, no, porque no es posible, no está dentro de las reglas naturales que el Eterno puso para que nosotros vivamos dentro de ellas. O sea que esa es la recomendación mía, es esta. Rezar siempre por ella, por su bienestar, el bienestar de la hija, y tratar de enviarle presentes, y demostrarle el amor por todos los medios que estén a su alcance, sin hablar mal absolutamente de nadie. Sino demostrarle el amor, echarle la culpa, para echarle la culpa, ¿no? Porque la culpa no se escucha a nadie, sino demostrarle el amor, no echarle la culpa de lo que está ocurriendo a otra persona, porque uno es responsable de lo que ocurrió, como me ha escrito el mensaje. Demostrarle el amor, y a través de ese canal es posible que en el futuro se vea un cambio, aunque lo que ocurrió fue grave, es posible que en el futuro se vea un cambio. Y quién sabe, quizá la hija decide, a través de su libre albedrío, en el futuro, pese a lo que ocurrió, decide que la madre no tenía otra alternativa, y es quizá capaz de entender esa resolución que tomó de ser pasiva, y quizá lo acepta, y decide volver a encontrarse con su madre, y tener una relación fluida de madre e hija, pese a todo lo que ocurrió. Esto es lo que tengo para decir, espero que haya muy buenas noticias, y que no se sepa más de dolor, sino solamente de alegría y felicidad. Hasta muy pronto, hasta un nuevo vídeo.